Yo sé que voy a matar y a la mañana para el hoy No sé que voy a matar de mí, no sé que voy a matar de mí No sé que voy a matar de mí, no sé que voy a matar de mí ¡Ve la vaina a verlo que tanto! ¡Eh! 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 Euroflow.net, la vaina de las aislas y vainas Una vaina merma, el que quiera acordarse Oye que lo que es, llegan a este meneo, aquí no hay nada bacana ¡Eh! 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 ¡P징ata! ¡Pengata! 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 ¡CINGA! ¡Pengata! 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 ¡Ey! ¡Pengata! ¡Hey! ¡Pengata! ¡ admitted a toda la casa! ¡ such as Tunrón, earnest and Nina, ho! ¡Chatant o no White,атrid! ¡ każda la boca, meisha! ¡Ay! ¡ investigación! ¡It es una tición, gente, t succillada! ¡Fe deputados! a la huevos 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 tenemos la cita de daño amiguelito defiende a la huevos dale un freestyle ahí para no aguantate que este le va a hacer un freestyle para no ahora dale una vaina bacana aquí yo soy el mejor en la Guyana papá mira comiendo menta joven Estoy a chivo loco, mira con un Euroflow Tu sabes que es lo que? Y con un par de menores Calibrando con DJ Gordon que llena los motores Tranquilo loco, mira que así es lo que yo hago Bajo pa' la peluquería, pa' mi gente, pa' Ander Chicago Tu sabes que es lo que? Ande Martín Loco mira yo perdí Que perdió Ande Martín Eso le pasa a cualquiera, pero a ti te van a hallar En el diario Contreras Tu sabes que es lo que? Tranquilo por la vela Corta